Música Para comenzar se realiza una capacitación a los estudiantes, la cual tiene como proceso más que todo inducir en lo que es el procedimiento parlamentario y también la funcionalidad de todos los sistemas que se manejan. Música Los estudiantes van a participar directamente con voz en los procesos de ley que se están formando actualmente dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, nosotros enviamos ocho proyectos de ley directamente aquí a la universidad. Ustedes eligen cuatro de estos proyectos de ley, los cuales los estudiantes van a debatir, analizar y formar ideas ya más acorde a la realidad que están viniendo. Música Hemos creído conveniente que uno de los laboratorios que se puede considerar a esta simulación que vamos a hacer es para los estudiantes de administración pública. Música Todo es de manera virtual, respetando las normas de bioseguridad. La Asamblea justamente está realizando también acciones de sesiones virtuales y lo vamos a hacer bajo el mismo estilo. Música Música Música